¿Sabías que según la dirección del MIT, el retorno de inversión de la capacitación en Soft Skills puede llegar al 250% basado en una mayor productividad y retención de talento? Prepárate para el futuro con la nueva línea de capacitación de PP Gurus. Soft Skills, especializadas en y para la industria de TI y IT Service Management. Capacítate en el ABC de la comunicación organizacional eficiente. Un liderazgo efectivo para una transformación exitosa. Creando equipos emocionalmente inteligentes. Gestión eficaz de la frustración en el trabajo. Actitud de calidad en el servicio. Al fortalecer tus habilidades blandas, podrás administrar mejor cualquier proyecto. Pero estas herramientas son útiles tanto a nivel profesional como personal. El momento es ahora. Contáctanos. BP Gurus. Capacitación para el mañana.